¿Qué es la tecnología RFID? Prune nace como una suma de experiencias de nuestras compañías en 1999 y durante estos 20 años siempre tuvimos la misma convicción, democratizar la industria del cuero. Hoy nuestra empresa familiar ya incluye a 1.500 personas en forma directa. Siempre nos sentó la tecnología RFID. Cuando las marcas de moda grandes empezaron a implementar esta tecnología, es como, bueno, ahí tenemos que estar. Electrónica era la única que nos daba la confianza y la solidez de que sabían lo que estaban haciendo. RFID es una tecnología que permite transmitir datos a través del envío de ondas de radiofrecuencia hacia un dispositivo, que generalmente es una etiqueta. Esta es una herramienta que nos libera de todas las tareas operativas. Es clave la baja de tiempos y la posibilidad de asignar el capital humano a tareas que agregan más valor y dejar en manos del sistema y la tecnología RFID todo el funcionamiento y el flujo de la mercadería. Nos permitió algo que no lo podíamos haber logrado antes, es la integración de los distintos eslabones de la cadena de valor con una tecnología que nos une la información de manera eficiente y, por supuesto, confiable. Y el trabajo anteriormente era muy arcaico, era muy manual. Antes se tenía que escanear uno a uno cada producto para controlarlo y ahora directamente al pasarlo por el portal o el gabinete directamente esa tarea se resuelve. Cuando una tienda solicita una orden de reposición, un encargado va a utilizar un terminal portátil RFID y va a hacer la lectura uno a uno de cada uno de los ítems que conforman ese pedido. El principal beneficio fue la mejora del fill rate. Eso mide la cantidad pedida versus la cantidad despachada. Nosotros teníamos un ratio 97% entre lo que se pedía y lo que se despachaba y hoy estamos por encima del 99%. Recibe aproximadamente 60 cajas, o sea, alrededor de 500 productos. Antes nos llevaba tres horas o más poder controlarlo porque tenías que controlar producto por producto, abrir las cajas. Ahora tardamos 10 minutos en controlar la mercadería y nos queda todo el resto de tiempo para poder exhibir y poder tener el local impecable. Cada etiqueta tiene un identificador único y el terminal portátil permite a través de una señal sonora y visual localizarlo rápidamente. Antes quizás perdíamos una venta por no encontrar el producto, en cambio localizándolo lo encontramos seguro. Tuvimos un montón de mejoras en lugares donde creíamos que no necesitábamos o no teníamos, como por ejemplo a nivel inventarios. Tradicionalmente una auditoría de inventarios demanda que la gente trabaje durante toda la noche leyendo código de barras o contando productos y esta es una tarea que con RFID se puede hacer en menos de 30 minutos y por una sola persona. RFID es la clave de la omnicanalidad para Prun. La omnicanalidad exige la transformación en las operaciones de las empresas. Necesitan mayor precisión en la identificación y localización de sus productos. Nosotros tenemos que tratar de tener el producto correcto, en el lugar correcto, en el momento correcto y si no está, tener las alternativas o las opciones para que pueda conseguir su producto. Desarrollamos en Smart Retail una app de ventas para que los vendedores al atender a una clienta puedan hacer una rápida consulta del producto que están buscando. Esto permite a conocer si el producto está disponible o no en la tienda y en caso de que el producto no se encontrara físicamente en la tienda poder conocer cuáles son las tiendas que sí lo tienen disponible. Poder explotar al máximo la posibilidad que nos dan las artes sedimentarios y la posibilidad de un pick-up store en tiempos récords. Un cliente va a poder comprar online y pasarlo a buscar en cuestión de minutos por una tienda que le quede cercana a donde está. RFID es el puente que une el mundo físico con el mundo virtual. La velocidad en el mundo hace que la gente tenga menos capacidad de espera y vos tenés que responder a esa necesidad si querés seguir estando top of mind en la mente del cliente. Cebra hace más de 50 años que acompaña a las empresas a visualizar el futuro y a crear ventajas competitivas a través de la tecnología. Prune encontró un socio estratégico hipercomprometido como hace muchos años no veo. Es un proyecto que abarca a toda la compañía y sin el apoyo, la garra y la insistencia de un proveedor que realmente entienda lo que se tiene que hacer y te allana el camino es imposible. La industria de la moda tiene un montón de particularidades que son distintas al resto de las industrias y ellos tenían experiencia en indumentaria, en moda, en retail y nos transmitían la tranquilidad de decir lo podemos hacer, lo vamos a hacer así como acompáñennos que sabemos de lo que estamos hablando. La verdad es que Telecránica siempre nos acompañó en todo momento, a cualquier horario. La adoptaron, la abrazaron, la amaron y pidieron que por favor nunca los abandone. No volveríamos atrás por nada del mundo. Creo que RefaiD es una tecnología que lleva un tiempo de maduración en cuanto a la decisión de incorporarla y una vez incorporada es un antes y un después. El agua y el aceite, nada que ver. O sea, me quedo mil veces con este sistema. El agua y el aceite, nada que ver.